Fly me to the moon Let me play among the stars Let me see what spring is like on Jupiter and Mars In other words, so hold my hand In other words Baby, kiss me Fill my heart with song Let me sing for it more You are all I long for All I worship and adore In other words Please be true In other words I love you In other words Please be true In other words In other words I love you Thank you Thank you Very good Very good Very good Prometita y sorpresa ¿De dónde vienes? De Barcelona Muy bien Muy bien Mira, me he dado la vuelta porque yo he dicho, pero si el máximo son 15 años, ¿no? Sí, sí, sí Digo, pero ¿y quién puede tener la voz así con 15 años? Por Dios, o sea, porque es impresionante el grave que tienes Gracias Porque no me podía imaginarte, no sabía si eras pequeño o grande, la verdad que me has despistado un poco Ha habido cositas en la canción, pero realmente me has impresionado mucho tu voz Esa voz grave que tienes Y me encantaría que te vinieras en mi equipo, no tengo nadie como tú Así que aquí te espero, vente conmigo, por Dios Alejandro, te quiero felicitar entre todos Creo que aquí ha sucedido una cosa, bueno, por lo menos personalmente a mí me ha sucedido Es que, bueno, no le he dado tan rápido al botón Jamás ¿Por qué? Porque me ha gustado muchísimo, primero, tu entrada en la tonalidad del tema Que sí, que te habrás puesto nervioso a mitad de camino Pues mira, como todos, Alejandro, yo también me pongo muy nervioso, ¿sabes? Sí, sí Porque quiero hacerlo bien Pero ha sido una actuación tan diferente y una voz tan bonita que digo Este tío tiene que venir a mi equipo Y nada más que eso, escúchame Tienes cuatro oportunidades Yo ya he puesto ahí mi candidatura, por así decirlo Tú haz lo que tú quieras, estás dentro de la Vodkits, eso ya lo sabes Un abrazo, tío Gracias Alejandro, mira, para mí el éxito es poder seguir creciendo con libertad Y que te guste lo que haces, ¿no? Yo te he visto a ti disfrutar desde que me he dado la vuelta Lo que más me ha gustado es verte disfrutar mientras que estabas cantando Independientemente de nervios, independientemente de todo El matiz, el color, los graves, cómo empleas tu instrumento Como de repente te estás moviendo bien Y yo creo que todavía dentro de ti hay muchísimo que sacar Muchísimo Tienes una materia prima ahí dentro Gracias Tú mismo eres consciente todavía Sí, creo que sí Entonces yo te invito a que te vengas a mi equipo En mi equipo tampoco hay nadie como tú Pero es que nadie ha venido aquí a esta edición a día de hoy Cantando como tú, con ese timbre, esas maneras O sea que bienvenido y por favor elige muy bien Con la V de Valiente, la V de Vanessa, quién sabe Alejandro, tienes un gran instrumento en tu voz Muy bueno Elijas lo que elijas, a mí me gustaría que optaras este programa Para aprender las cosas que todavía no tienes Yo te veo muy reflejado en mí cuando empecé Veo detrás de ese personaje una timidez que hay que vencer Veo cosas que este programa te va a dar las herramientas para conseguir Aprovechalo, no lo pierdas porque tienes una gran voz Y si mejoras lo que tú y yo sabemos que tienes que mejorar Podrás llegar muy lejos, ¿vale? Elige el equipo que quieras A ver Gracias, gracias ¡Presidente! ¡Presidente! Gracias, gracias, querido público A ver, a mí me preguntaron antes de venir con quién me gustaría irme Y yo no sabía qué decir Digo, no sé el que me diga algo más bonito Pero es que me habéis dicho todas unas cosas Es verdad Pues... no sé A ver, a ver, a ver ¿A quién escojo? Bueno Vale He tomado una decisión, creo Me voy a ir con... ¡Velenti! ¡Vamos! 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 Gracias, señor Muy bien, muy bien Tienes una grandísima voz Vamos a trabajar en lo que hay que trabajar Y te disfrutes mucho Y hagas disfrutar, ¿vale? Gracias por elegirme Muy bien, chaval Muy bien Hombre, por supuesto Por supuesto que sí Muchísimas gracias Muchísimas gracias Vámonos Gracias Gracias por conseguirme Chao, Alejandro Adiós Venga, chaval Gracias Gracias